¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después llega el momento de decorar nuestra corona y aquí obviamente va al gusto de cada uno. Yo voy a utilizar bolitas rojas, plateadas y oro rosa y también unas piñitas, pero como les digo depende mucho de la decoración que tengan en casa para que todo combine. Aquí voy a ir pegando cada una de las bolitas y las piñas con silicona caliente y voy mirando donde sobra un espacio, le agrego una bolita y aquí y allá, digamos que como les digo es un poquito al ojo por ciento. Y así es como queda sin duda, esta idea es súper fácil, súper económica y muy bonita. Para la idea número dos vamos a hacer unos candelabros utilizando copas de estas que ya tenemos en casa. Para ello los materiales que utilizaremos serán obviamente las copas, las copas de vino que tenemos, también unas velas y unas bolas de estas que son para decorar el árbol en los colores y tamaños que a ustedes más les gusten. Y también una tijera y una cinta para decorar. Lo que vamos a hacer es muy fácil y sencillo, primero tomamos las bolas, en este caso como traen este cordoncito que es para colgar nos va a molestar un poquito o va a abultar demasiado en la copa. Así que como ven se los voy quitando a cada una de las pelotitas o bolitas como ustedes quieran llamarlo y voy a ir poniendo o llenando la copa en diferentes tamaños para que así como que cree un poquito más de dimensión por así decirlo. Pero como ven lo voy llenando hasta el tope y después lo giramos y lo ponemos del revés. Y como ven así ya luce por dentro, esto sería la parte de abajo de nuestro candelabro. Luego vamos a tomar un trozo de cinta y lo vamos a poner en esta parte finita de la copa y ahí vamos a hacer un lazo o un moñito del modelo que ustedes quieran. Yo voy a hacer un estilo ahí muy muy sencillito, es simplemente para decorar. Pueden utilizar una cinta más fina o más gruesa para que se vea más llamativo. Ponemos la vela por la parte de encima y listo, así es como queda, queda súper bonito. Como ven yo hice tres para que así sea más llamativo y que se note muchísimo más. A mí sin duda esta idea me encanta. Para la siguiente idea vamos a hacer un arbolito pequeño ya sea para decorar la mesa o algún rinconcito de nuestra casa. Para ello vamos a utilizar un trozo de cartulina de 30 por 30 centímetros en cada lado. Cinta de papel, también una guirnalda del color que ustedes quieran. Pistola de silicona caliente, unas bolitas para decorar el árbol y por último yo encontré este colgante que voy a aprovechar solamente la estrella que está ahí. Ahora lo que vamos a hacer es muy sencillo, vamos a comenzar a girar como ven esta cartulina porque aquí queremos hacer como si fuera un cono, bueno exactamente queremos un cono. Así que desde una esquina vamos a ir enrollando hasta obtener esta forma. Ahora con la cinta de papel vamos a asegurar la esquina, ¿no? La pestaña que sobresale. Lo vamos a poner aquí, da igual porque esto no se va a notar, vayan llenando eso de cinta de papel porque después lo vamos a tapar. Y ahora toda esta parte de abajo, la forma esta irregular que tiene, lo vamos a cortar con la tijera porque ahí queremos que quede el cono, como les dije antes, exacto, que tenga una base uniforme. Ahora con la silicona caliente vamos a poner un poquito en la parte de abajo y vamos a ir forrando todo este cono con la silico, eh con la guirnalda mejor dicho. En este caso como ven yo escogí un color verde como si fuera ya el árbol del color normal que tiene un árbol así verdoso pero aquí pueden ponerle del color que ustedes deseen. Vamos a ir enrollando o forrando todo, todo este cono con la guirnalda y como ven algo así es como queda. Y ahora vamos a utilizar todas estas bolitas o pelotitas que tenía que son en un tono plateado que fue el color que yo escogí, aquí pueden ponerle el que quieran. Y como ven lo llené enterito todo el cono de estas bolitas y ahora por la parte de arriba ya el toque final la estrellita que como les había dicho yo compré un colgante y solo aproveché la estrellita que venía ahí porque se encajaba perfecto con el tamaño. Y listo, así es como queda este árbol pequeño que lo podemos poner en cualquier rinconcito de nuestra casa. Para la siguiente idea vamos a hacer un muñeco de nieve. Esta idea es muy fácil, para ello vamos a utilizar un calcetín preferentemente que sea largo y grande. También vamos a utilizar arroz y aquí lo que haremos será ir rellenando este calcetín. Como ven abrimos el calcetín y lo vamos rellenando con arroz y luego hacemos presión hacia abajo para que así el calcetín quede bien bien relleno como gordito y apretado. Vayan rellenándolo bien a tope, cuanto más largo y grande sea el calcetín obviamente el muñeco de nieve será más grande y más gordito así que aquí rellenenlo lo más que puedan. Como ven cuando ya lo tengo hasta el tope voy a utilizar una goma y lo voy a ajustar o lo voy a cerrar mejor dicho por la parte de arriba. Luego voy a utilizar un cordón y voy a ir dividiendo por así decirlo el cuello de la cabeza del muñeco. Más o menos calculen ustedes el tamaño que quieran que tenga la cabeza, tiene que ser un poquito más pequeña que el cuerpo para que encaje un poquito más. Como ven hacemos una unión ahí bien fuerte con el cordón para que así se queden como ven bien dividido lo que es la cabeza del cuerpo. Después cortamos el resto o lo que sobresale del calcetín, lo que sobró y por la parte de arriba le voy a poner otro calcetín que tenía que como ven tiene rayitas y esto lo voy a ajustar arriba también con una cinta para que quede como que el gorrito bien bien apretadito. De nuevo corto todo lo que sobresale y en la parte de arriba le voy a poner un pomponcito rosa. Luego voy a utilizar una tela también, un trazo de tela de color rosa también para simular la bufanda y en la parte de abajo en las puntitas de esta bufanda le voy a poner otros pomponcitos. Luego para los ojos como ven estoy utilizando unos alfileres en negro, en amarillo, la boca con un rotulador y ahora todo el cuerpo con unos botones. Esta idea es muy fácil y sencilla, sin duda me encanta como se ve. Vamos ahora con la idea número 5. Aquí vamos a hacer un cuadro muy muy navideño. Para ello voy a utilizar un lienzo de estos que vienen como para pintarlos que ya vienen listos y preparados. Después vamos a imprimir todas las imágenes que queramos de estilo navideño. Como ven yo las imprimí en folio normal y son fotos que fui descargando de internet que más me gustaron y luego ya las recorto al tamaño exacto que son. Ahora vamos a utilizar cola y como esta tela es o este lienzo tiene una tela por la parte de abajo es muy fácil que el folio o el papel se pegue. Así que como ven le voy poniendo un poquito de pegamento y aquí voy a ir pegándolo más o menos al estilo que quiera. Es más básicamente ir haciendo un collage con fotos navideñas. Vamos montándolo a nuestro estilo y vamos poniendo ahí el orden que más nos guste. Vamos a ir adaptándolo todo a medida y luego vamos a esperar que esto se seque. ¡Y listo! Así es como quedaría ya nuestro cuadro terminado. Sin duda queda súper bonito para decorar la pared con nuestro toque muy personalizado. Para la siguiente idea vamos a hacer un centro de mesa. Aquí vamos a utilizar bolas de estas que utilizamos para decorar el árbol en diferentes tamaños y texturas. También vamos a utilizar unos jarrones. Mejor si son de diferentes tamaños también para que hagan un poquito de contraste. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a ir rellenando cada uno de los jarrones con las bolas. Aquí como ven voy intercalando bolas lisas, bolas ahí con purpurina, un poquito más mate. Porque siempre queremos que haga como ese contraste y que se vean como que diferentes texturas en las bolas para que llame más la atención. Como ven así es como quedarían. Después voy a utilizar esta base que tengo que es de pastelería. Pero yo la voy a aprovechar para el centro de mesa navideño. Aquí voy a poner los dos carrones en este caso que rellenamos. También le voy a poner unas velas. Aquí pueden poner diferentes tamaños de velas. Vamos a ponerle un poquito más de bolas ahí sueltitas por fuera. Y ahora para darle un toque un poquito más cálido y que no se vea todo tan metálico. Le voy a poner unas piñitas. ¡Y listo! Así es como quedaría nuestro centro de mesa muy fácil, bonito y elegante. Para la siguiente idea vamos a hacer de nuevo un centro de mesa. Aquí vamos a utilizar unas botellas de cristales. También un plato que nos sirva de base. Pintura en spray, sal, preferentemente que sea sal gruesa. También unas ramas artificiales de estas que ya vienen con purpurina. Y por último unas bolas de estas que son para decorar. Lo primero que vamos a hacer es pintar nuestras botellas. Yo escogí pintarlas de color blanco. Y lo hice con la pintura en spray porque así todo queda más parejo y uniforme. Luego en nuestro plato vamos a poner la sal gruesa. Porque esto va a simular como si fuera nieve o nieve falsa. Pero no le pongo nieve falsa de verdad porque es muy volátil. Así que les aconsejo que pongan sal que es más espeso y no va a estar como que al mínimo vientito molando todo por los aires. Después vamos a poner las botellas. Como ven yo escogí tres modelos diferentes de botellas. Para que así creen un poquito como de contraste entre sí y que no se vea todo muy parejo. Luego en cada botella voy a poner por la parte de arriba unas ramitas. En este caso como ven son rojizas con purpurina. Luego aquí en cada esquina de entre las botellas voy a poner unas bolas. Y también voy a echarle como más ramitas por los lados como para simular que se han ido cayendo. Y listo, así es como queda este centro de mesa muy fácil, bonito y para mi gusto muy elegante. Para esta siguiente idea vamos a hacer nieve artificial para el árbol de navidad. Aquí vamos a utilizar tizas blancas. Yo voy a utilizar bastante, casi una caja y también corcho blanco. Esto lo que vamos a hacer es ponerlo todo en una trituradora, procesadora, licuadora. Lo que ustedes tengan estará bien. El punto es triturar todo esto y mezclarlo todo muy bien. Como ven, añado las tizas y también el corcho. Como les dije, puse bastante tiza porque necesitamos que esa base polvosa sea mayor que la del corcho. Así que pongan bastante. Aquí después para que todo esto se integre mejor le voy a poner un poquito de agua. Medio, media taza aproximadamente. Es un poco al ojo por ciento. Queremos que quede un poquito aguado pero tampoco muy, muy líquido. Aquí tómense su tiempo y vayan triturándolo todo muy bien. Esto puede costar un poquito de trabajo ya que el corcho es como que muy esponjoso, por así decirlo. Entonces vayan como que meneando un poquito la base para que así todo se quede bien, bien integrado. Después cuando ya esté listo, algo así es como quedaría. Como ven, se ve un poquito aguado pero un tanto espeso por el propio corcho y las tizas. Aquí voy a utilizar un pincel de estos que sea así como bien gordito y bien abierto para que así sea más fácil aplicar esta nieve en el árbol. Aquí vamos a ir dando pinceladas. Esto va a tomar un poco de trabajo también porque como ven tiene muchas ramitas y obviamente cuanto más grande sea el árbol, más trabajo va a tener. Pero luego el resultado vale la pena porque se ve súper bonito. Ahora a simple vista no se nota mucho porque está todo esto mojado. Pero como saben, la tiza cuando está húmeda se ve como así transparentosa, grisácea. Pero ya cuando se seca se va a ver todo mucho, mucho más blanquito. Aquí poco a poco vamos a ir pintando cada o más, mejor dicho, llenando de nieve falsa cada una de las ramitas. Esta nieve falsa obviamente también la venden instantánea y en spray, pero esta es una opción o una idea para aquellas que no lo consiguen o que simplemente está muy caro y no se quieren gastar ese dinero y prefieren hacerlo ustedes mismos. Así que la idea está muy fácil, muy económica y el resultado sin duda me encanta. Cuando ya hayamos aplicado toda esta nieve en el árbol, esto lo vamos a dejar secar. Y listo, este sería ya el resultado de nuestro árbol completamente decorado, sin duda. El resultado me encanta, la nieve se ve muy muy real y muy bonita. Para la siguiente idea vamos a hacer una bola de nieve navideña. Aquí vamos a utilizar una pecera. El tamaño obviamente dependerá de qué tan grande quieren que sea la bola. Después yo tenía esta base que es para montar o construir un pesebre, pero solamente voy a utilizar los arbolitos pequeñitos que vienen en esta base. Así que lo que hice fue desprenderla de la base y listo, ya me quedo con los arbolitos. También vamos a utilizar nieve artificial o nieve falsa. Luego también bolas de corcho en dos tamaños. Como ven, una es un pelín más pequeña y la otra más grande para así tener como dos tamaños. Rotulador permanente, palillos y por último una cinta de estas que son para decorar. Lo primero que vamos a hacer será el muñequito de nieve. Aquí como ven voy a utilizar dos bolitas de corcho en dos tamaños diferentes y las voy a unir con un palillo de estos que son para los dientes, para la comida y todo eso. Esto nos va a ayudar a que las dos bolas queden bien unidas porque si lo hacemos con pegamento, corremos el riesgo de que se despeguen muy fácilmente y de esta manera está más segura. Ahora con el rotulador voy a dibujar los ojos del muñeco de nieve y también la boca. Aquí pueden dibujar la nariz ya de paso, pero yo voy a ponerle un palito de estos de los palillos. Corto un trocito pequeño y esa sería la nariz. Luego también voy a poner otros dos trocitos más de palillos para simular los brazos del muñeco de nieve. Uno en cada lado, ahí ya como que nuestro muñequito va tomando forma. Después con el mismo rotulador voy a simular como los botones de la camisa del muñequito de nieve. Y también, ¿por qué no? Vamos a dibujarle pelitos, cabellitos, así a toquecitos. Después vamos a cortar un trocito de la cinta roja que teníamos y esto va a simular como la bufandita de nuestro muñeco de nieve. Y así de fácil ya tenemos un muñequito de nieve muy muy pequeño. Luego en nuestra pecera vamos a poner la nieve artificial. Yo puse un paquetito ahí bien grande para que así se vea muy muy abultado. Tenemos ahí ya la base de nieve artificial y ahora solo queda poner los arbolitos que separamos antes de la base en la que les había mostrado. Y aquí ir jugando un poquito con cómo ponerlos y un poquito más a la derecha, más a la izquierda. Yo puse los tres árboles en la parte de atrás y el muñequito por la parte de enfrente. ¡Y listo! Así es como queda esta idea. Me encanta. Para esta última idea vamos a hacer un portabelas con canela para dar ese aroma súper navideño. Para ello vamos a utilizar un envase de cristal, una vela, obviamente las canelas en rama, un cordón y por último pistola de silicona. Lo que vamos a hacer primero es embellecer la parte de arriba de nuestro envase. En mi caso como tiene eso para hacer la rosca lo vamos a tapar con el cordón y con la pistola de silicona. Como ven pongo un poquito de silicona caliente y voy a ir girando y enrollando toda la parte de la boca del vaso para que todo eso quede tapado y como ven algo así es como quedaría. Y ahora en todo el cuerpo de este envase vamos a ir cubriéndolo por completo con la canela en rama. Como ven le pongo un poquito de silicona caliente en la parte del cuerpo de la canela y lo voy pegando hasta cubrir todo este envase por completo. Después para simular como que esto está solamente sujetándose con un cordoncito ya, aunque sabemos que no, le voy a poner un trocito más, un trocito del cordón por la parte del centro para que aparentemente parezca que se están sujetando simplemente con eso. Después en el centro obviamente la vela, la encendemos y listo. Así es como quedaría nuestro portabelas sin duda muy bonito y muy navideño. ¡Y listo! Estas han sido todas las ideas de decoración navideña. Me gustaría muchísimo que si han llegado hasta aquí me dejen este emoji para saber que han llegado hasta el final. ¡Y listo! Eso ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así no olviden que me pueden regalar un like para yo saber que les gustó y tampoco se vayan sin antes suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Yo me despido, les mando un besazo gigantesco y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!